Hola, yo soy Ashley y el día de hoy me encuentro en mi lugar favorito, el Tianguis. Se los juro, se los juro que está bien pesado. Hemos buscado, hemos buscado. Creo que es la primera vez que no se me hace tan fácil encontrar algo. Pero yo no me rindo y ustedes me conocen y saben que no, así que a darle. Mínimo ya nos metemos aquí, no nos pega tanto el sol. Así que ven, ven. Cállate, 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 cállate. ¿Es Luis Vuitton? Sí es. Vean. Después de casi dos horas y media, no puedo creerlo. La calidad está increíble. Vean. ¿A poco no me voy a ver increíble con esto? ¿A poco no? Se me va a ver súper bonita, ¿no? Yo digo que sí, pero pues vamos a ver cuánto cuesta. Señora, ¿qué precio tiene? ¿2.50? Ok, 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 ok. ¿2.50 pesos? Sí, no vale, no vale, no vale, no vale. Está fabuloso, o sea, ¿cómo se cierra? No sé cómo se cierra. Ya tiene un imáncito. Vean esta belleza. Yo no la voy a soltar por nada del mundo. Lo logramos, se logró. Estoy feliz, estoy emocionada y creo que después de encontrar esta belleza, este tesoro, podemos encontrar otras cosas de la misma marca. Que no lo creo, que no lo creo, que no lo creo. Yo no me voy a rendir y vamos a seguir buscando, pero antes voy a ir a pagar esta bolsita. Acompáñame. Chicos, pues vean lo que encontré. Yo no me voy a rendir. Si ya encontré esto, voy a encontrar más cosas, así que vamos a seguir buscando. Acompáñenme. Vean. Es Gucci. ¿Lo puedo oler? Claro que sí. Ay, qué rico perfume. Huele riquísimo. ¿Puedo echarme poquito? Sí, sí. Ay, huele riquísimo. ¿Qué precio tiene? Este lo tengo en 150, pero porque ya está usado. Ok, 150 porque ya está usado. La verdad, está súper bien. Vean, tiene la mitad, lo vale. 150 pesos lo vale. Ay, sí huele a Gucci. Huele riquísimo. La verdad, no es la marca que andábamos buscando. Nosotros estábamos buscando esta marca, pero se me puso en medio el perfume y yo no le voy a decir que no a un perfume Gucci de 150 pesos. Yo no le voy a decir que no, señora. Me lo voy a llevar. Es más, lo voy a meter en la bolsa de una vez. Esta bolsa no viene incluida con dinero, productor. Pero espera, por favor. Productor, ahí se lo dejamos. Ahí se lo dejamos. Él le va a pagar. Muchísimas gracias. De nada. Pá, dale, pá. Ya le está pagando. Ya le está pagando. Chicos, pues estoy encantada. Estoy feliz. Estuve más de tres horas aquí. Y créanme que valió la pena que se están quitando los huesos. Pero voy a salir con una bolsa Louis Vuitton y un perfume Gucci. Por Dios, hoy está el día más feliz de todos. Me encantan estos videos. Y si les gustaría que siga haciendo estos videos, comentenmelo aquí abajo. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu lindo like y compartirlo con todas tus amigas. Yo soy Ashley y nos vemos en el siguiente video. Vámonos ya. Vámonos ya.